que están una vez más muy equivocados. Si hay una institución que nosotros tenemos que velar, cuidar, respetar, es Carabineros de Chile. Ellos mismos no podrían estar cumpliendo con sus funciones si no estuviera Carabineros resguardando su seguridad de todos. Veamos cómo resguardan con abnegación a los que son los presidentes y a algunos otros constituyentes, y ellos con una simpleza total dicen que van a reformular algo que no conocen, siendo que no han sido capaces de elaborar ni un solo artículo de lo que podría ser un nuevo texto constitucional. Me parece que es una vergüenza más que enturbia lo que debiera ser una institución republicana elegida por todos los chilenos, más allá de que alguien haya votado apruebo o rechazo, todos esperábamos que ellos cumplieran con una función determinada y no que se dedicaran a criticar otras instituciones que sí funcionan. Cambiándolo de tema, subsecretario, yo quería preguntarle por lo que ha salido de la Convención Constitucional, esta idea de sustituir Carabineros por una nueva institución que sea civil. ¿Cómo veste esta propuesta? ¿Qué le parece? Mira, la verdad es que yo creo que en esto hay que generar poco engaño a la ciudadanía. Se pueden hacer frases altisonantes, pero los cambios son productos de miradas de largo plazo y de mucho trabajo. Entonces, a mí me resulta un poco contradictorio esto que se quiera simplemente poniendo una frase, ¿no es cierto?, en un texto. Cambiar todo en materia de reforma policial cuando hemos llevado adelante un proceso largo de estudio, de detección de brechas para hacer la reforma. Yo invito a todos los ciudadanos a que se puedan visitar nuestra página web www.reformacarabineros.gov.cl en que está cada uno de los ejes estratégicos de la reforma.